¿Te has enamorado muchas veces? No, muchas veces no. La verdad es que ya no te puedo contestar esa pregunta porque me he decepcionado tanto que no te sé responder. He vivido decepcionada, entonces yo creo que esa pregunta está complicada. A ver, o sea, ¿has vivido decepcionada? Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme, pero no a cualquiera. O sea, realmente en mi vida, o sea, de amar, te puedo decir que una vez en mi vida y ya. Y pensé que dos, pero no. Yo creo que una, real una. Porque quizá el primer amor es el más inocente, el primer beso, el que cree uno que siente mariposa en el estómago y siente que te vas a la luna cuando te mandan una cartita o te dice algo. Pero finalmente no es el verdadero amor, es un enamoramentito, ¿no? Chiquito. No, sí, mi amor yo creo que sí, en ese momento sí fue un amor muy bonito y muy romántico, como tú lo dices. Y sí fue real porque la gente piensa que esos amores inocentes, esos amores del primer beso, son los que no son reales, pero son los más reales de todos porque no tienen vicios, no tienen maldad, no tienen cosas ocultas, no tienen intereses, no tienen eso que después con el tiempo la gente se vuelve de una manera que muchas veces no. Entonces yo ese amor es el que puedo decir que es el amor real y el amor para siempre. Los amores después, las personas cambian y es diferente. ¿Por qué tal vez, dice, utilizas la palabra decepcionado del amor? Pues yo creo que todos nos hemos decepcionado del amor porque esa persona que esperamos que ese príncipe azul no es y entonces nos decepcionamos. Evidentemente, pues con el tiempo te vas dando cuenta de eso. Los primeros meses, pues son muy bonitos y después sale la realidad de la persona y sale el interés o sale la maldad o sale esto que te digo que es con la edad. El tiempo te va haciendo diferente y a lo mejor es de experiencias pasadas porque puede ser que conozca a una persona increíble, pero actúa de cierta manera porque en el pasado lo lastimaron. Pero así es la vida y cuando es ese primer amor que no hay ningún tipo de relaciones pasadas, entonces no te estás protegiendo, no estás con miedo, no estás pensando que esta persona te va a hacer daño, simplemente te dejas llevar, te entregas, eres libre, lo haces desinteresadamente y ya después va pasando el tiempo y dices, no, 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 a ver, ¿pero esta persona por qué está haciendo esto? ¿pero esta persona es real lo que me está ofreciendo? ¿su amor es incondicional?